Bueno, un gusto estar con un coterráneo de sangre, Lázaro Villarruel. Bienvenido a Salto, ganaste el prólogo y estás integrando el equipo de Unidad Ciudad. Sí, bueno, la verdad que contento, los chicos me invitaron, ya hace un par de carreras veníamos corriendo juntos con el Chiri. Y bueno, contento de estar acá en la vuelta, de que tocara lindos días y bueno, poder vestir la malla de líder que el año pasado no la pude ganar. Así que bueno, motivado para lo que es ahora la crono y a la tarde, la etapa de ruta, ¿no? Y mañana terminar acá, que es un calvario este y de vuelta, ¿no? De la Avenida Italia. Mañana terminar acá, que ya se hace duro, después de dos días de carrera y hoy corriendo doble. Ya mañana, ya un poquito cansado, pero bueno, vamos a ver cómo sale hoy los tiempos del equipo. Así mañana vemos cómo trabajamos. Bárbaro. Muy buena cantidad y calidad de corredores en promocionales y másterá. Sí, la verdad que sí. Vino mucha gente, gente que campeón argentino, subcampeón argentino, panamericano, gente que fue al Mundial. Así que bueno, hay un surtido de todo, pero lindo nivel, muy competitivo. Mucha suerte. Bueno, muchas gracias y bueno, un saludo para toda la gente de San Pedro y de acá de Salto también. Muy bien.